Usted Algo importante Lo siento pero está en un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un porrón En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que dejó a mi corazón Sin primavera Que aún tuve por ahí de bar en bar Tratando de poderle yo olvidar Tratando de buscar en otra piel Su juramento Perdón No le quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarle pero yo No le recuerdo No le quitó No le quitó Yo no le quitó Y no le quitó No le quitó No le quitó Que anduve por ahí de bar en bar Tratando de poderle yo olvidar Tratando de buscar en otra pie Su juramento Por Dios no le quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarle pero yo Ya no le recuerdo Ay no, 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 no No, 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 no No, 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 no